sobre esta decisión del juez Teódulo Pacheco de cambiar la medida cautelar de prisión preventiva a arraigo domiciliario para Juan Antonio Vera, exdiputado local del PRI, acusado por participar en el ataque con ácido a la saxofonista María Elena Ríos. Y justamente para hablar de toda esta situación, tengo en la línea telefónica a María Elena. Bienvenida, María Elena, buenos días. Hola, buenos días. Pues estuvimos pendientes de los reportes que hiciste de este cambio de medida cautelar por parte del juez. Platícanos un poco para el auditorio, ya dimos la información de contexto, pero en tu voz lo que sucedió con este juez. Bueno, el juez ya tenía evidentemente una orden. Desde el inicio de la audiencia se comportó totalmente parcial. Él sabía que esa audiencia no daba lugar, sin embargo, me criminalizó, me revictimizó, me violentó todo y me criminalizó en varias cosas. Inclusive se atrevió a decir que yo estoy violando los derechos humanos de Juan Antonio Vera Carrizal porque yo estoy aplazando mucho el proceso cuando yo no he metido más danza amparos para atrasarlo. Yo soy la primera interesada en que esta pesadilla termine y eso es lógico. Entonces también me criminalizó cuando dijo que yo lo que digo no concuerda porque pues yo estoy viva. Se le externó a través de las defensoras que él, aunque hubiese terminado, que no hizo bien el conteo, aunque hubiese terminado con la prisión preventiva oficiosa, él estaba por prisión justificada, es decir, por el delito. La audiencia y tú sabemos muy bien que dentro de esta impunidad se supone que los crímenes más penados en México es el feminicidio. Y la respuesta tan absurda, totalmente en desconocimiento del juez, yo lo podría nombrar defensor de Juan Antonio Vera Carrizal, fue decir, pero si estás viva, entonces que necesito estar muerta. Igual este mensaje es para la Fiscalía General de la República, quien no ha querido atraer mi caso en dos ocasiones, pero sí atrae los casos de las muertas, porque ya para qué. Y de las vivas no, las sobrevivientes no, porque no quieren responsabilidades y eso está, la verdad, muy triste en el país. Acá lo que dijo el juez es que efectivamente Juan Antonio Vera Carrizal necesita pego y que ha sido muy fuerte para él estar en la cárcel, que ya se hizo neurótico. Más a mi favor, ¿cómo vas a liberar a un neurótico? Presentaron prueba, datos de prueba, porque no eran pruebas, ilícitas, fabricadas, sin peritaje. No se nos hizo el descubrimiento probatorio desde la solicitud de audiencia, o más bien el amparo que solicitaron en el mes de noviembre. Y ¿sabes cuándo nos enseñaron las pruebas? El 16 de enero, justo cuando inició la audiencia y el juez solamente dio el plazo de una hora para poder estudiar más de 100 hojas. Sí. Entonces la parcialidad estuvo siempre presente. Acá lo que me preocupa, y nos debería de preocupar a todos los oaxaqueños, es que el presidente del tribunal en esa semana borró todas sus redes sociales, porque no quería que lo atacaran. Y hasta la fecha no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto, porque siempre deja que sus jueces hagan lo que quieran. Y evidentemente este recurso de soborno a lo que recurre mi agresor, a través de terceras personas también, pues conlleva muchos millones de por medio. Y mucha responsabilidad, pero sobre todo mucha protección. Acá no hay que dejar por alto que el 23 de agosto del 2022, el entonces fiscal Arturo Peinber Calvo dijo en una entrevista que no pueden detener al hijo de Juan Antonio Vera Carrizal porque lo protege su dinero, porque tienen poder político, tienen poder económico, y que cuando hace referencia al poder político, precisamente existen personas del orden público y político que lo protegen. Recordemos que mi agresor está vetado del PRI. Sí, tú en algún momento mencionaste al exgobernador Alejandro Murat, no necesariamente como parte de la protección, o sí, te lo pregunto, pero como alguien que no estaba, digamos, atento al caso, un caso que se volvió muy mediático y emblemático para que no vuelva a suceder este tipo de ataques. Mira, yo lo que te puedo decir es que así como existen problemas sociales históricos que se van heredando, los pactos también se heredan. Y eso lo acabo de descubrir en esta audiencia. Para mí es muy triste porque el mensaje es muy claro. Y el mensaje no solamente es para mí, es para todas las mujeres. Pero lo que ellos no entienden es que las mujeres ya no somos del siglo pasado. Que estaban sometidas y estaban motivadas a ser la víctima que ellos querían, la que no denuncia y la que se calla. Y eso ya cambió y no lo han querido acabar de entender. Y no basta con tener a mujeres títeres, porque esos son en el orden de servidores públicos. Porque esa paridad no sirve si siguen siendo subordinadas. Y se los he dicho una y otra vez. Es muy triste que la nómina como servidoras públicas les quite el espíritu feminista que dijeron jurar y que portaron en sus camisitas moradas. Esas mujeres no sirven, no sirven. Y yo las invito a que reflexionen, porque el poder lo tenemos nosotras, no ellos. Marielena, ¿qué sigue en el proceso jurídico? ¿Qué recursos tienes tú a tu alcance para poder atacar a este cambio de medida cautelar, etcétera? ¿Qué te dicen tus abogados? Mira, acá ahorita lo que procede conforme a la ley es una impugnación, pero para que yo pueda proceder a la impugnación, el juez me tuvo que haber dado su resolución. La obligación del juez es dar la resolución por escrito inmediatamente que termine la audiencia, porque eso es un derecho también. Y le hemos emitido tres solicitudes y no ha querido proporcionarme su resolución. Esto porque hago énfasis que es muy importante. Al momento que él te envía la resolución, corre el plazo de 72 horas hábiles para que yo meta mi recurso de apelación. Pero todo fue tanto con el plan con Maya que a Drede llevaron la audiencia a culminar en sábado. Y sabemos que los domingos es muy difícil solicitar diversas situaciones en los juzgados. Sí. Y eso es en general. Entonces, hasta la fecha no puedo solicitar mi impugnación porque el juez se niega a darme su resolución por escrito. Y pues la verdad esto asusta porque es violatoria en todos los sentidos. Entonces, ahorita voy a proceder. Evidentemente estoy exigiendo la renuncia de este juez. Yo tenía otro juez y bueno, el dinero compró que cambiaran al otro. Acá me llama la atención que para este mes me fijaron hasta tres audiencias. Inclusive en una se solicitó un amparo para quitarme lo poquito que le pude embargar. Sí. Porque todas tenemos derecho a la reparación del daño, todas. Y a mí me han hecho campañas diciendo que a mí me han dado 100 millones de pesos. Y eso no es verdad porque los expertos en la materia y audiencia quiero que sepan que primero es un derecho tener una reparación del daño porque me cambiaron la vida, me quisieron matar y aunque yo pueda mejorar con tratamientos médicos, no son gratuitos. Y eso nunca va a subsanar el hecho. Y segunda, la reparación del daño da lugar cuando existe una sentencia. Y en mi caso, mi proceso no se ha permitido que avance siquiera la etapa intermedia. Ya. Por último y brevemente porque tenemos que ir a una pausa, María Elena, quiero preguntarte, tú habías mencionado que no tenías la seguridad aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo está este asunto? Sí, por parte del mecanismo de protección. Sí, por parte del mecanismo de protección federal sí se me devolvió en el mes de noviembre. Y de hecho, la defensa tomó como prueba que tenga medida de protección. Inclusive fue este juez, Teodulo Pacheco Pacheco, quien le solicitó al mecanismo de protección federal un informe de mis medidas. Imagínate, datos privados. Ahorita, inclusive el mecanismo se pronunció porque ya emitieron también una queja a este juez. Y bueno, ahorita estoy esperando a que también me den protección para mi familia. Pues vamos a estar muy pendientes y los micrófonos y cámaras están abiertas aquí para lo que tengamos que platicar al respecto de este caso. Gracias por estos minutos y buenos días. Al contrario, muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. Bueno, es María Elena Ríos con este caso tremendo, terrible, que ya lo veíamos hace rato. Data del 9 de septiembre del 2019 y es momento en el que no encuentra justicia.